¡Solomon! ...en interés de nuestro país cuando dejó escapar a un agente ruso y disparó a uno de los suyos. Pero no podemos. No se puede corroborar nada. Esto es de... Nadie puede verificar que exista una tercera bomba nuclear. El banco se desplomó. Albasir ha muerto. Los de su unidad han muerto. Suponemos que Dima ha muerto. Kafarov ha muerto. 80.000 franceses también han muerto. Esos son todos sus testigos, sargento. Lo único que sabemos con certeza es que usted se cargó a su comandante. Que entre. Ah, tío. Usted vio a este hombre disparar contra su comandante, ¿verdad? Déjese ya de mierda, sargento. ¿Es que acaso no le engañó Dima? ¿No le convenció para que disparase a Cole y después escapó a París donde detonó la bomba? ¿No lo hizo Dima? ¡Solomon tiene la bomba nuclear! ¡Solomon es uno de los nuestros! Es un activo en el extranjero. Y desde hace años nosotros lo colocamos junto a Albasir para conseguir información. Me está tomando el pelo. Es un asesino. Ya ha visto el vídeo. Es que lo bueno se mezcla con lo malo cuando se trata de activos. Y a veces hay que hacer sacrificios para lograr un bien mayor. ¿No es ese su argumento? Dios santo. ¡La bomba sigue ahí fuera! ¡Solomon sigue ahí fuera! ¡No puede cerrar los ojos a la amenaza! Puede que tenga razón, sargento. Tal vez Solomon se acercó demasiado al fuego. Pero le aseguro que controlamos la situación. Los rusos son una clara amenaza en este instante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con que han perdido un tren? ¡Solomon utiliza el pedal aéreo! Es un activo en el extranjero. Y desde hace años... Me usa... Usa... Todo el mundo dijo que consiguiéramos las bombas... 80.000. Suena masiva. La bomba trae nuestras masivas. Los datos de la explosión coinciden con los de un artefacto ruso. Hemos asegurado lo que parece un arma de destrucción masiva. ¿Y hay espacio para dos más? ¿Cuántos dispositivos nucleares portátiles vio en la cámara del banco? ¿Dónde diablos están las otras dos? El 14 de este mes... Tenemos mapas de París y Nueva York. Usa transportes públicos para mover las armas. Solomon... Atacará... El mapa del tren es dentro de la cámara del banco. ¿Qué hora tenías, grita? La 6.02. ¿Por qué? Dave, ¿confías en mí? Sin duda. De acuerdo. Sígueme entonces. Sígueme entonces. ¡Qué hora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Vamos, deprisa! ¡Llega el tren! ¡Sube al jodido tren, Blackburn! ¡Tienes una oportunidad! ¡Adelante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermanos míos, sabéis lo que hay que hacer. ¡Nadie se los entiende ante mí! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás solo? ¿Eh? ¿Con quién estás? ¿Eh? ¡Eres buen soldado! ¡Eres bueno! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¡No tengo miedo a la muerte! ¿Y tú? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Un recello! ¡Eres buen soldado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.